Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos finalmente Daniel Ricciardo regresa a la Fórmula 1 para el Gran Premio Estados Unidos en Austin, Texas de esta misma semana y como él dice aquí, ha sido frustrante las últimas carreras bueno, como sabemos el piloto australiano volverá a competir con el Scudery Alfa Tauri luego de varias competencias de baja por su lesión y demuestra una gran emoción por probar los cambios del monoplaza de Scudery Alfa Tauri, el AT04 esto debido al accidente que tuvo los entrenamientos libres del Gran Premio Países Bajos en el cual se lesionó una de sus manos y fue reemplazado hasta el momento por el neozelandés Liam Lusson que ahora por el momento aún no se sabe cuándo va a tener un asiento disponible en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de casi dos meses de baja debido a la lesión que sufrió en el reciente Gran Premio de Sandborg lo que hizo perderse hasta cuatro competencias Daniel Ricciardo está listo para afrontar el final de la actual temporada 1023 Fórmula 1 con la emocionante mejora que Scudery Alfa Tauri introdujo en estas competencias y que continuará implementando este fin de semana para el Gran Premio Estados Unidos luego de ser reemplazado, como yo ya dije, por el joven neozelandés Liam Lusson en los recientes Grandes Premios, bueno luego de su lesión de la muñeca en el reciente Gran Premio de Países Bajos la recuperación del piloto australiano se prolongó más de lo esperado retrasando su regreso hasta la nueva versión 2023 Gran Premio Estados Unidos inicialmente se pensó en un posible regreso para el Gran Premio para el reciente Gran Premio de Singapur pero eso no fue posible y bueno ahora estando totalmente recuperado el piloto australiano volverá a correr en uno de sus fines de semana favoritos de toda la temporada y detalla como es este regreso luego de una semana frustrante la que no pudo correr y necesitó incluso hacer una pausa cuando pensó que regresaría para el Gran Premio de Qatar y bueno, me alegro de haber vuelto mi mano está mucho mejor y el simulador fue una forma útil de evaluarla lo probé la semana anterior a Qatar pero no me pareció que estuviera al máximo rendimiento así que pasé el resto de esa semana en el Reino Unido pasando más tiempo en el simulador llegué a un punto en el que me sentí preparado mi forma física general es buena ya que seguí entrenando todo lo que pude aunque obviamente no pude hacer mucho con la mano o el brazo izquierdo durante un tiempo eso continuó el mismísimo Ricciardo la previa a la previa del nuevo Gran Premio de Estados Unidos desde 2023 para escudrir al Fatauri bueno y esto continuó ups se me fue ¿dónde quedé? aquí a ver ¿dónde quedamos? aquí disculpen se me descoordinó ha sido frustrante ver las últimas carreras sobre todo sobre todo porque había llegado a un punto en el que me sentía preparado para volver a competir luego hice dos pruebas y tuve que volver a darle a pausa pero en realidad el tiempo sin competir pasó bastante rápido eso continuó el mismísimo piloto australiano y bueno aparte de eso regresa con un AT04 completamente modificado que recibió alguna actualización en el reciente Gran Premio Singapur y seguirá incorporando mejoras este fin de semana en el circuito de Austin, Texas para continuar mejorando su resultado y avanzar desde la décima plaza en el campeonato constructores y bueno y esto declaró el mismísimo australiano para finalizar el coche actual ha evolucionado un poco desde la última vez que lo conduje pero el simulador fue útil para darme una idea de los efectos de los cambios de actualizaciones sentí un poco su efecto pero una de esas cosas que creo que una vez en pista lo sentiré en todo su esplendor estuve allí en Singapur cuando lo probaron por primera vez y fue interesante escuchar las reacciones y los comentarios que en su mayoría fueron positivos así que estoy deseando ver cómo es de primera mano eso y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao 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 ¡Gracias!